Giovanni Cabe Ra-Ramo Esta vez eh, traigo un Benzú pero no se perea que que Maiko Maia gana a Jenson que Jenson gana a Maiko Maia pero no eso va a terminar pero hoy eh, traigo este Benzú por eso traigo este Benzú hoy eh, traigo a Maiko Maia Benzú, Jenson bueno bueno no que así de ustedes la vención de Maiko Maia será Halloween hace 20 y de Jenson eh, Ferri contra Ferri contra Jenson bueno empecemos la ven bueno hace muso después de la película Ferri Benzú Jenson que que aquí vemos que Jenson estaba sosteniendo la cabeza de Ferri pero pero ve un carro ve un adolescente pues un adolescente de rebosque y Jenson va a a a a ver Jenson va a ver que va a ver ese biso adolescente vemos que el adolescente ve a un ve a un hombre con máscara de joquini seno que gaza a Dios y Jenson sostiene emacet y mata a que adolescente pero Maiko Mayer estaba ni minano y Maiko Mayer con una cara gira nola una a Maiko Mayer gasano de su cabeza en seno que no entiende y Jenson la Jenson se 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 Jenson pero esto se comienza a pelear pero Maiko perea Maiko se Maiko era un puñal rara a Jenson pero Jenson con su maceta era un raguño a Maiko en el hombro pero Jenson pero Maiko con con un puñetazo era un puñetazo de la cara a Jenson pero Maiko ve que eso resistía ese tipo un año Jenson se balanza se lanza junto a Maiko Mayer provocando que estu res que Maiko con con su fuerza mata a Maiko con su fuerza agarra a a Jenson de recuello y se lanza y se lo lanza aventando un árbol pero Maiko se enfrenta se enfrenta otro beco Jenson pero Jenson se para y Jenson se 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 bala se se enoja se lanza otro beco en una beco Maiko Mayer pero Maiko Mayer con su fuerza eso tiene Jenson y Maiko Mayer está igual Marano pero Maiko pero Jenson pero Jenson pero Jenson pero Maiko era un un puñal en la cabeza pero ve que que algo raro que pasa Maiko Mayer con su fuerza con su fuerza en la a con su fuerza y bien tan Jenson con una cabaña pero Maiko ve que no es necesario matarlo y con su mano con Maiko era la mano a Jenson y Jenson era la mano haciendo un apetón de mano Jenson y Maiko Mayer era la mano y espata cocución espata Jenson y Maiko si es un epate si razón porque es un epate son inmortales y no tiene que haga no que esto es el arianza haciendo una alianza entre asesino mascarano y Jenson ve que Maiko y el epatano concusión es un epate bueno eso de todo a yo y voy a aclarar otra cosa voy a voy a poner el comentario votaciones de Benzou solo tres Benzou va a votar bueno hasta el otro Benzou